¿Tienes la oportunidad de haberlos conocido a ellos o para ti todos los que estaban ayer ahí son gente que tú no has compartido antes? Yo conocí un poco de palabras, ayer justamente fue con La Pantera y con Mario, y buenísima onda. ¿Te recibieron bien? Sí, por supuesto, por supuesto. Yo creo que si tanto La Pantera como Mario si tienen el cariño que tienen es porque ellos transmiten quienes son y son buenas personas, ¿no? Sí. Y buenísimo. ¿Pero no conocías a nadie ahí? No, no. ¿A nadie? No, no. Ah, bueno, sí. Alguna vez hace muchos años tuve la oportunidad de conocer a Yida en otro canal cuando estábamos en un reality de canto, ¿no? Y de hecho ayer me sorprendió verla cuando me saludó. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y nada, buenísimo. Bacán. Yida es súper buena onda. Si estás en el mismo equipo de Yida, pégate a ella para que puedas... Para que te siga un poco de las competencias porque también, aparte de ser buena onda, es una excelente competidora. Yida es muy buena persona. Bien, buen dato ahí, buen dato. No sé si te diste cuenta, pero Alejandra Valigorria puso una cara así, como cuando te presentaron. No podía disimular. Había como un fastidio en ella. De hecho, sí, vi el programa. Lo vi ni bien salí de la presentación. Lo pude ver en YouTube. Y vi esa parte. Pero hay algo que también me gustaría resaltar, que es el cambio que hay en Alejandra. De repente me estoy mandando a decir algo y me estoy equivocando, ¿no? Pero a mí lo que me pareció fue que sí, en un principio como que, ¿no? Le chocó, aparentemente. Pero conforme se fue dando la entrevista de mi presentación, luego ya como que me parece que fue aceptándolo, por así decirlo. Bueno, creo que casi todos nos sorprendieron. Yo también estaba en mi casa viendo y cuando dijeron, Yapul Santamari, dije, ¿qué? No lo podía creer, ¿no? O sea, me quedé en choque. Y en el público, bueno, también lo que comentan en las redes es eso, ¿no? Yo creo que día a día vas a tener que ir ganándote el cariño de tu equipo, porque eso es definitivo en combate, ¿no? Tener el apoyo de los fans. No, por supuesto. Aquí el público dice, además también de Twitter, que merece una oportunidad. Espero que no la desaproveche. Muchísimas gracias. Y que los demás no sean envidiosos. Los demás no sean envidiosos. Bueno, hay gente de repente que quisiera entrar a combate, pero no entra y tú has entrado. Y por eso surge la envidia, ¿no? No lo veo tanto por ahí. Yo no lo veo por un tema de envidia. Simplemente la gente, pues, critica, ¿no? Y mi consejo, mi mensaje para todos, que es algo que yo he aprendido bastante, es a que no juguemos a nadie. Porque realmente nadie sabe lo de nadie. Nadie está en los zapatos de nadie, en las lágrimas de nadie. Nadie sabe lo de nadie. Margot ha dicho, voy a hacer una Yampol Lovers. ¡Ah, ya! ¡Ya empiezan las Yampol Lovers! ¡Qué bien! ¿Tienes Twitter tú? ¿Tienes Twitter también, claro? Sí, sí, tengo Twitter, por supuesto. ¿Cuál es tu Twitter para que la gente te siga? No me acuerdo. ¡Oh! Alguien cosa en arroba atvp, no hay problema. Ahí que escriban, ahí que escriban. Hasta que se acuerden, hasta que se acuerden. Vamos a buscar. Antes de ingresar con la moto ayer, ¿tenías miedo de la reacción de repente? No de los combatientes, sino del público que estaba en el estudio. ¿Estabas nervioso? Porque el público, tú sabes que es combate, pero al 100% se acuerda. ¿Tienes cuatro años? Bueno, en realidad el público a mí me recibió súper bien, ¿no? No me esperaba realmente tanto cariño. Hablo en el set puntualmente. Y con respecto a lo que tú me preguntas, estaba nervioso. ¿Con miedo o no? Mira, yo algo que he aprendido a hacer es, cada vez que tengo algo importante, en general, desde que me levanto, antes de acostarme, es encomendarme a Dios, fascinarme, orar un poquito y dejar todo en sus manos, ¿no? Que sea su voluntad. Y eso fue lo que hice ayer y para mí salió increíble. ¿Cómo te sentiste con Piero y con Renzo, los conductores? Pues, este, yo a Renzo lo conozco. Él me conoce bastante pequeño porque él ha sido de mi barrio, pues. Somos del mismo barrio, sí, claro. ¿En qué barrio es este? En la residencial, por supuesto, claro. Y, nada, un saludo para toda la gente de Barboncito. Este, y bueno, nada, verlo me pareció súper bacán, ¿no? Tanto él como a Jampiero, me parecen unos tipazos los dos, ¿no? Totalmente impecables, sin nada que decirles, todo lo contrario. Así que, nada, buenísimo trabajar con ellos. Así que, nada, buenísimo.